Bueno, aquí vamos de camino a volar en avioneta con ayer. Son las 8 de la mañana. Tenemos mucho sueño. Muchísimo sueño, pero vale la pena por la experiencia que promete bastante. Vamos a ver qué se ve desde el aire. Ya verás que al principio voy a botar un poquito con las piernas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!